¿Y quién es ese que siempre anda bien vestido y con mujeres bonitas y a toda hora anda gastando? No sé, pero todos dicen lo mismo Bueno, ¿y en qué trabaja el muchacho, eh? La gente anda preguntando ¿en qué trabaja el muchacho? Solo porque traigo pesos y me la paso gastando Que hagan lo mismo y no sufran, si es que pueden aguantarlo Vengo muy bien arreglado, de buena yo tengo fama Y si alguien me necesita, yo nunca le doy la espalda Las mujeres no me faltan, ni en mi cintura una escuadra Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor Por la buena soy amigo, por la mala soy lo peor Y un saludo pa' Camilo Maneras Me gusta pegarle al whisky, también les tomo cerveza Y un pase de vez en cuando, para ordenar la cabeza Y mantenerme despierto, para evitarme sorpresas Los negocios se realizan, siempre con inteligencia Si uno se juega el muchacho, se debe actuar con prudencia Porque no falta el torcido, que se le suelta la lengua Yo soy del sur de Bolívar, de Colombia lo mejor Por la buena soy amigo, por la mala soy lo peor